La lluvia a través del valle en los últimos días ha causado el cierre de algunas carreteras. Nuestra reportera Brianna Lemus visitó el condado de Glen y nos muestra la zona. Ahorita son las 12 de mediodía. Estoy en Orland, en la calle 25. Si usted está manejando hasta el este o al oeste, estas son las condiciones que puede esperar. Como puede ver, la calle está cerrada. El departamento de Glen County Sheriff's Office cerró la calle entre la calle F y H. Ahora los voy a acercar para que puedan ver las condiciones. No se sabe exactamente qué hondo están ahorita, pero definitivamente tengan precaución mientras estén manejando. Mientras estuve allí, intenté utilizar un palo para tratar de medir la profundidad del agua en la carretera. Ya que estamos viendo inundaciones en muchas áreas, hay lugares donde usted puede ir para agarrar arena y o bolsas de arena. Puede ir al departamento de bomberos de Hamilton City o el patio de mantenimiento en Orland, que está ubicado al otro lado de la calle de Baldwin-Mickler Farms. En Orland, Brianna Lemus, Acción Noticiero, Telemundo. ¡Gracias! ¡Gracias!